En el amor de su hogar, me cansaba a los salarios de Tango Andalucía Y el sentimiento que era bien, con la mano El saco de otro salario, se llevaba a la ventana en brazos de piel Y la sepa camina corriente Y el dolor, que yo solo, vuelve más que el amor Suerte es que mi amor, al seré tu dinero Muchas gracias 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 Gracias